Algo mismo Forever, desde YouTube, me pregunta ¿Qué pasaría si luchasen Red Hulk, Thunderbolt Ross contra Abominación, Emil Blomsky? Los dos tienen poderes relacionados con la radiactividad gamma, la misma que le dio los poderes a Hulk Los dos tienen superfuerza, gran resistencia y, sobre todo, en el caso de Red Hulk, su poder tiene que ver con la rabia que siente Si luchasen el uno contra el otro, yo creo que el resultado dependería del tiempo que durase el combate Si Emil Blomsky, Abominación, el villano, fuese capaz de golpear con contundencia a Red Hulk varias veces yo creo que sería capaz de tumbarlo Eso sí, si Red Hulk consigue alargar el combate, se lo llevaría a él ¿Por qué? Porque con que más rabilloso de 60 Red Hulk, Thunderbolt Ross, más fuerte sería yo creo que se acabaría sobreponiendo a esta fuerza y a esta ataque de abominación y tendría la fuerza suficiente como para acabar venciendo Pensad que este personaje de aquí siempre ha sido un rival de Hulk Incluso antes de ser Red Hulk Thunderbolt Ross era un militar que se dedicaba a intentar atrapar al Goliad Verde Desde el momento consiguió los poderes del Hulk Rojo y ya lo pudo combatir mano a mano aunque Hulk Bruce Banner siempre siguió siendo más poderoso Si se enfrentase a Abominación, ya sabemos que Hulk se ha enfrentado a Abominación con resultados diferentes Aquí siempre depende del guionista, de la historia, de lo que dependa para la trama Pero, en lo que digo Si luchasen y el combate durase poco, fuese un combate corto Abominación consiguiese golpear con contundencia pensaría él Si Red Hulk consigue hacer dura del combate y enrabetarse y conseguir más fuerza se lo llevaría a Red Hulk En mi opinión, pasaría esto segundo ¿Por qué? Porque Thunderbolt Ross es bastante consciente cuando es Red Hulk No es un Hulk desatado y sin memoria y sin inteligencia como vemos en Bruce Banner No, aquí controla más sus emociones Por lo tanto, yo creo que sí podría utilizar las técnicas de combate que ha aprendido siendo militar para poder pelear Y si habiendo recibido muchos golpes, sí que se volvería más rabioso Quizás se desataría un poquito y entonces sería suficientemente fuerte para vencer al villano Por tanto, yo doy por vencedor a Red Hulk ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Creéis que la cosa iría así o vencería a Abominación? Venga chicos, espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima ¡Sos dos años! Venga chicos, vale